José Alfredo Gutiérrez Falcón acerca de esta campañita que traen legisladores republicanos como Dan Crenshaw que básicamente hablan de la posibilidad de declarar como terroristas a los grupos del crimen organizado en México, a los cárteles y que para salvar a los mexicanos quieren usar el ejército de Estados Unidos. ¡Qué locuras! Yo pensé que el más loco era Donald Trump y parece que es de los más alivianaditos comparándolo, mi querido José Alfredo. Pues sí, estamos viendo tiempos políticos y quiero comentarle a Kurt que dice que hay temas que ya lo sabemos mucho en México. Yo difiero, mi querido Kurt, y tu texto nos sirve tanto de este lado como el del otro porque explicas las cosas también y las hilas de manera tan amena que pues muchos mexicanos que llenaron el zócalo les haría bien darle una ledita a tu artículo, Kurt. Entonces, de este lado también nos sirve. Y felicidades por ese gran texto, Kurt. Y pues sí, estamos viendo una campaña en donde ven que el peso cada vez más toma valor frente al dólar. Están viendo que tenemos un superávit con Estados Unidos. Estamos viendo que tenemos una inversión extranjera récord. Ahora con este caso tan sonado de la inversión de Elon Musk y su planta en Nuevo León. Entonces tiene que haber gente bastante molesta del otro lado, pero también hay gente que está pues pensando en una integración más amplia con México. Y entonces pues estamos viendo esas pugnas entre neoliberales, entre liberales, en sentido no económico, sino ideológico. Y pues estamos ante un momento inédito en donde ellos nunca habían contado con un presidente de la estatura de Andrés Manuel López Obrador. Tendríamos que remontarnos hasta Lázaro Cárdenas para encontrar una similitud tanto con Roosevelt y Lázaro Cárdenas y Biden y Andrés Manuel López Obrador. Entonces tenemos que estar muy atentos porque estamos en el terreno de lo inédito y entonces creo que la población migrante en Estados Unidos le toca jugar un papel preponderante. Por eso el ataque, como bien decía al plan B, que le daría voto a nuestros hermanos en Estados Unidos. Y pues eso generaría, o sea, eso generaría, imaginemos la posibilidad de que nuestros hermanos migrantes pudieran decidir una elección en Estados Unidos y una elección en México. Entonces imagínense el poder que tendrían nuestros hermanos y que muy merecido lo tienen porque sabemos que el mayor número de ingresos que tiene nuestro país, ellos lo destilan a nuestro país y lo han seguido. Y cada vez va creciendo este envío de remesas y va creciendo precisamente porque están viendo que hay un gobierno que está aplicando bien los recursos públicos, que los está tratando muy bien, que está atendiendo cada vez mejor. No digo que sea perfecto, pero cada vez se están esmerando más en que los consulados atiendan de mejor manera a nuestros con nacionales y pues la labor diplomática también ha sido muy buena. Hay una atención más amplia hacia todos ellos, entonces, pues bueno, estamos en un terreno en donde antes ellos estaban o podían humillar al pueblo de México o tratar de humillar al pueblo de México por pues presidentes pusilánimes que teníamos. Entonces, pues se les hacía muy fácil decirnos lo que fuera, pero ahora debemos recordar cómo reculó el secretario de Estado norteamericano que dijo no, 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 respetamos la vigorosa democracia de México. Después de que Andrés Manuel Ops ahora en la mañanera le dijo este pues aquí en México tenemos más democracia que allá. Así es que, pues, este, planteenle el agua a los camotes, no? Y entonces, pues hay una respuesta de donde dice no, 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 respetamos la vigorosa democracia de México, etcétera, etcétera. Entonces tenemos por primera vez en muchísimos años un jefe de gobierno, un representante de los mexicanos que está hablándole directamente al tú por tú a los a cualquiera en Estados Unidos. Y hoy publicó un artículo en donde mencionó esta alianza que quiere hacer Andrés Manuel Ops Orador con Latinoamérica en el aspecto alimenticio y no menciona a Estados Unidos, menciona nada más a Latinoamérica en su propuesta. Y siempre Andrés Manuel Ops Orador había sido muy insistente en que se uniera toda América, desde Canadá hasta hasta Argentina. Pero ahora resulta que vemos esta 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 propuesta y esto puede ser una contestación a este tipo de 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 intromisiones. Es decir, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo primero con América Latina y obviamente si hay un acuerdo de de libre circulación de mercancías en materia alimenticia entre América Latina, obviamente le tiene que interesar a los Estados Unidos. Pero pues como que Andrés Manuel Ops Orador los está poniendo ahí de ladito para porque yo siento que es una 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 contestación a este tipo de intromisiones y decirles bueno, pues si no quieren, pues vamos a hacer equipo primero con Latinoamérica y luego ya nos ponemos de acuerdo con ustedes. Oye, y por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador también ya anunció que más adelante va.